No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando, no se asusten pichoncitos, palomas ando... Buenos días, estoy alegre de poder anunciar mi nuevo récord que sale el 22 de marzo, titulado We Wanna Be Hypnotized Y espero que los entretengan Fueron grabados en Los Ángeles, California Y tengo que decir, it is my most rocking record Wait, can I say that? Tanciones del amor, desesperación, la política y en estos tiempos jodidos Wait, can I say that too? Besides a clear vinyl LP, CD, 7-inch and hand-painted covers We'll also have limited edition posters, hats, t-shirts y toneladas de mercancía, my friends So check it out, it's spiralstaircaseofficial.com For more info on the pre-sale and also for upcoming 2019 tour dates And I hope to see you all out there We'll be right back to you all out there Some pirote, de donde vienes Vengo de tierra caliente Some pirote, de donde vienes Vengo de tierra caliente Buscando a la...